Bueno, nosotros a mí aburrimos un poco porque la tarea es un toquero, básicamente, solitaria, entonces lo único que lo que puedo hablar es de mí. Entonces, no creo que a muchos les interese, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo interesante, por lo menos si tengo un pantallazo de lo que es, lo que se conoce como la hidrófera, o lo que se conoce como la hidrógencia. Efectivamente, se empezó a conocerse como cibermilitancia, hay que siempre ser la palabra rentada, y hay que siempre después ser rentada por Aníbal Fernández. En ese espacio es donde uno se desarrolla, es donde uno desenvuelve su actividad como cibermilitancia, y nos podemos ver si realmente existe esto de la cibermilitancia o si es simplemente un conjunto de individualidades que cada cual hace lo que quiere o lo que le sale. En ese marco tenemos la cuestión de los blogs, que es específicamente lo que yo más me dedico, pero también están las redes sociales, que son Twitter y Facebook. Por favor, levanten nomás los que tienen Facebook. Gracias. Este tipo de cosas son nada más que herramientas, como todas herramientas, puede ser buena o mala, depende de la forma en que uno la utilice. De hecho, mi primer contacto con un blog fue, era un blog que se llamaba Zona García, y que solamente me dedicaba sobre música, de recitales, no música de disco editado, sino que eso era todo lo que a mí me interesaba de Internet, entonces eso es lo que yo hacía. Cuando aparece en el 2007 todo lo que sería como un darse cuenta de que la política comunicacional del gobierno, ya sea por negligencia o por desinterés, era una porquería, y aparece el fenómeno de los blogs como alternativa de lectura a los medios tradicionales de comunicación, es ahí que empiezan a surgir fuertemente lo que son todos los blogs que se conocen como nacionales y populares, porque en acá POP también. Durante 2007-2008 era casi imposible leer los diarios sin que uno, sin enojarse. Entonces la tarea de los blogs en esos tiempos empezó a ser como a desconstruir las mentiras evidentes. Entonces, como desde la etapa de que uno decía, en el campo, entonces desde los blogs se salía a explicar que no era el campo. De la misma manera que hoy podríamos decir, o destruir la mentira evidente de que el fútbol para todos se paga con la plata de la ANSES. Está muy claro que no se paga con la plata de la ANSES solamente leyendo presupuesto. Sin embargo, es una mentira que día a día, no solo se atentará, sino que se repite cotidianamente desde cualquier lugar. Y cualquier señora en la parte de ella que puede decir, ¡Ah! Te pago con la plata de fútbol y a nosotros no la dan el 82%. Entonces, un poco eso es la tarea a la que uno se dedica y a la que otros también se han dedicado. En particular, sobre las redes sociales que no son blogs, sobre Facebook y Twitter, hay algunos mitos que tienden a sobredimensionar, para mi gusto. Durante mucho tiempo se instaló la idea de que Obama, el presidente de la estadounidense, ha regalado las elecciones por la buena utilización que había tenido de las redes sociales. Y a mí me gustaría darle un párrafo de una clase de una estudiante que está analizando periodismo, en la que toma el tema de las redes sociales, que me lo han mandado para ver si yo podía aportar algo, pero lo estoy leyendo todavía. Y la compañera se llama Cecilia Ramón, y me lo envió para ver si yo podía hacer algún que otro aporte o sacarle de algo. Le digo lo siguiente, que son algunos parafitos. Cuando Obama ganó su primera elección para presidente, uno de los lugares comunes que más se repetía era el que había ganado por la buena utilización de las redes sociales, en particular de Google y Twitter. Si uno investiga realmente esto, concluye que no es así, que la realidad está un poco lejos de todo esto. En todo caso, lo que le permitió a Obama la utilización de Facebook fue la recaudación de dinero. Si Obama no hubiese cerrado acuerdos con el sindicato, si no hubiese cerrado con los caudillos locales, o simplemente si no hubiese tenido un desarrollo territorial, como el que tiene el Partido Demócrata, estaríamos muy lejos de tener a semejante premio Nobel de la Paz. Desde Twitter también, desde un tiempo aparte, ya sea por buena predisposición, o que tienen un buen manejo, o hagan el líder de los periodistas, se generan noticias. Uno de los casos más evidentes es el de Francisco de Narváez. Si uno se constituye en el seguidor de Francisco de Narváez, van a ver que en el estado de domingo, el tipo tira tres o cuatro twitters. Y ese twitter finalmente aparece el lunes o martes en la portada del diario, y durante esa semana el tipo es invitado a todos los programas de televisión a desarrollarse lo que dijo en 140 caracteres o menos. Eso es una buena utilización de la herramienta de un tipo al que yo desprecio. Una gran utilización. ¿Quién está delante? Sí. ¿Alguien lo quiere? Es arroba esa cara. ¿Quién está delante? No, no. Generalmente durante un tiempo también se vio al tema internet como una cuestión de pendejos. Costaba mucho hacernos sentar a una persona grande, a la máquina, a que se ponga a escribir. Y no digo que no tenían la oliveta, pero era así como... una cosa extraña. Con el tiempo ha ido cambiando eso y hasta un compañero como Raúl de Grossi hoy manejó un blog muy bueno que es el blog de Néstor Náutra, con el cual les recomiendo fervorosamente. Una de las cosas que se plantea también desde los blogs es el tema de ¿para quién escribirlo? O sea, ¿cuál es el público al cual uno pretende dirigirse? Bueno, por un lado está la idea de escribir para los compañeros, ¿sí? Para que los compañeros tengan letras, tengan otra mirada de lo que dicen los diarios de los dominantes. O simplemente para que se enteren de las obras de gobierno que por ahí no nos llegan a través ni de la publicidad ni de las noticias. Las noticias ya sabemos que o son ninguneadas, o son distorsionadas, o son tratadas de una manera que no son las que le gustaría al gobierno, o las que le gustaría a nosotros, de las que sean reflejadas de la manera que tienen que ser reflejadas. Entonces, en ese marco está la de escribir para los compañeros, pero también escribir para convencer a otros que no están convencidos de esto. De nada serviría escribir para que nos lean los mismos 50 de siempre. La idea es que si vos vas a hacer un blog, dejes un espacio abierto o una ventanita abierta como para que te entren, por lo menos a putear, es decir, algo distinto, lo cual a su vez enriquece lo que vos terminás de escribir. Porque de eso también después vas a aprender y vas a tener que buscar una forma de destruir o contrarrestar lo que te acaban de dejar como insulto o como putear. Se suele ver también a la cuestión de Internet y Facebook de parte de gente mayor una cuestión que está lejos de lo que es la militancia. Hace dos o tres años atrás hicimos un encuentro de blogueros y uno de los compañeros que vino de Buenos Aires nos planteó esto que yo les decía, de hablar de que era solamente una herramienta y que no había que tener un alumín. pero que era una herramienta que teníamos necesariamente que utilizar para comunicarnos con nuevas generaciones que no estaban adaptadas ni se sentían identificadas en la lectura de los diarios tradicionales, pero que él no veía que se organizara un congreso de pintadores de paredes, por ejemplo, o señores que hacen pasacalles o señores que hacen remeras, que serían mucho más útiles, porque tal vez lo que había en la gente y no me permiten que no me damos ciertos cuentos. En este sentido, esa es una contradicción que yo tengo sobre si es militancia o no es militancia esto. Cada cual deberá resolverlo a eso en su propio pensamiento. Para terminar, me gustaría contarle algunos goles que hemos hecho desde la presencia de los blogs. En particular, un gol mío fue haber descubierto la camioneta de Barleta. La camioneta de Barleta tenía particularidades que todo el mundo le llamaba la atención y que le había tocado en suerte tener la patente 678. Entonces, estuve tres meses buscando información y traté de encontrar la camioneta para sacarle una foto. No la encontré por ningún lado, hasta que un día me bajé mal del colectivo, la encuentro parada en la puerta de la municipalidad y la maté a la puerta. Después conseguí el decreto, consigo la orden de compra, me entero a través de la gente de... no puedo decir quién... me entero a través de cierta gente que la camioneta había elegido la esposa de Barleta porque era igual a la camioneta que tenía Macri. Bueno, y esa fue una cosa que salió publicada en un blog y después fue replicada en los medios de comunicación profesionales y que ese fue un pequeño golcito. Otro gol, mucho más interesante, casi de media cancha, fue el de los compañeros de la Tornauta que si... que se refiere a lo que es el nuevo hospital Iturrafo que se está construyendo en la ciudad de Santa Fe. ¿De qué era? ¿Dónde, Raúl? ¿Recordáme? Las paredes de Gorriti. Las paredes de Gorriti. Si uno entraba a la página de la provincia y veía las 700 obras o 600, no me acuerdo cuánto era, se deben ir por los 1800. Porque en aquel momento eran cartas que no se podía creer. ¿Alguna computadora se hace rapidísimo? Claro, uno veía que el hospital Iturrafo estaba totalmente terminado o ya casi a punto de que le faltaba poner una canilla. Resulta que si uno iba al lugar y le sacó una foto, era un movimiento al cemento y nada más. Sin embargo, esa obra fue publicitada durante todo el gobierno de Miner como ya terminada, lista para inaugurarse, y nunca se terminó, y es el día de hoy que no se ha terminado. Es esto que está... Sí, diga. ¿Se escucha también ahí un centro de salud en el cual, mientras se postuló para presidente, lo iba haciendo? Cuando pierde las elecciones, el trabajo del centro de salud quedó en la nada, hicieron un espacio que quedó... se van a llegar a perder, y se quedó en la ruina, y ahí se va a hacer cargo. En lo cual le tiraron toda la responsabilidad al intendente. Pero el intendente lo tiene que ver. Otro es arranco, pero bueno, no tiene que ver. En el hospital, las parejas también, desde que se anunció que habían terminado, hasta que empezó a funcionar, pasaron ocho meses. La obra está terminada, supuestamente. Buenísimo. Escuchen lo que acaban de decir, no sé si todos escucharon lo que acaban de decir, pero si un tal ejemplo de dos hospitales que no están terminados. Acá no se va a poner esto. Sí, yo... Allá, en otro caso. Hay un paso, ¿qué hay que levantar la mano? ¿A mí no hay alguno que esté terminado? Un poco indistinto que esto. Yo creo que... No sé qué más grave, ¿no? Pero en lo que es el departamento castellano, Rafaela, Lema, Los Luchales, una decidida apuesta, algo del gobierno de la provincia, las obras, los fondos nacionales, cuando se iniciaban, tenían el cartelito, los fondos de donde provenían, y a pocas semanas se dejaba ese cartel. A veces atrás mismo, ¿eh? Lo dejaban detrás o lo sacaban y ponían el cartel grande de la realización del gobierno de la provincia. Eso nos llevaba una doble gravedad. Fue descubierto también a través del trabajo de colegas periodistas. Se puso en evidencia y, bueno, comenzaron a leer el trabajo en comunicarse. No, pero a mí me ofenden. Sí, a mí también. ¿Alguna ofende que venía a proveer? Bueno, esto que acaban de contar ustedes pasa en toda la provincia. ¿Alguien sabe cuántas escuelas hizo el gobierno de Wiener con fondos propios? Una. Una con fondos propios acá en la ciudad de Zendapesta. 567, 568. Sí, exactamente. En la inauguró muchísimas veces porque fue la uña de eso. Todo lo demás que se está haciendo es con fondos soja. Todo lo que vende obra pública en la provincia es fondo soja. Acá tenemos el caso del Semarfe, también en Santa Fe, que es otra obra absolutamente ultra publicitaria y que se han hecho un montón de spots publicitarios y no terminan nunca estos muchachos. Bueno. Entonces, ese por ahí puede ser un trabajo para abordarlo desde la militancia en cuanto a redes sociales. dejarlos que hagan el acto que seguramente sería bastardo todo hermoso. Ir a la semana o ir un día de lluvia. A mí me mandaron un video de un día que inauguraron un hospital en Reconquista, creo. Que el día de la inauguración estaba hermosísimo todo. A la semana con un simple celular filmaron que tenía boquera en el hospital inaugurado hacía una semana. Entonces, esas son cosas que creo que muchas veces por careza o por no saber cómo hacerlo las dejamos pasar. A mí me parece que no hay que dejárselas pasar a estos tipos. la idea que me gustaría transmitirles es que cada uno se haga su propio blog que cada uno cuente qué es lo que pasa desde su lugar y que cada uno cuente qué es lo que le pasa también en su cabeza con cuál o tal cosa. Muchas gracias.